Música Os hemos convocado la Fundación para, ahora que está a punto de terminar la temporada, pues resumir un poco las actividades que ha desarrollado la Fundación este año y un poco por comentar algunos de los proyectos que tenemos para la temporada que viene. Dentro de la Fundación, bueno, pues comentaros que ha habido una serie de actividades que ha desarrollado y luego una serie de actos en los que hemos intervenido. Por empezar a destacar actividades, quizá un poco la estrella de la Fundación ha sido la Academia Racing, que el año pasado tuvo, iniciamos la actividad pensando que, bueno, pues esperábamos llegar a unos 100 chavales, estábamos pensando entre 100, 80, 100 chavales, y al final acabamos con 220 niños. Este año, esta temporada pasada, ha habido 325 niños en la Academia. Entonces creemos que es un éxito de la Fundación haber puesto esto en marcha, porque, bueno, resume mucho los valores que pretende la Fundación conseguir. Hemos desarrollado una serie de campus, tanto en verano, Semana Santa, el de Halloween, Navidad y demás. Este año hemos contado con 900 niños en los campus durante esta temporada. Entonces, contando que partíamos prácticamente de cero, de unos números muy bajos, pues yo creo que es bastante destacable el conseguir que 900 niños hayan pasado por nuestros campus. El año que viene, esta temporada que iniciamos, vamos a tener ocho semanas de campus este verano. El año pasado tuvimos siete, este año lo vamos a ampliar a ocho. Y estamos pendientes de cerrar un campus en Reynosa. Comentar que el año pasado hicimos ya la primera carrera popular, que este año vamos a continuar con la segunda. Hicimos también un primer torneo de golf en Santa Marina. Otras actividades que hacemos es las visitas guiadas, cantidad de colegios, se han pasado dos mil y pico niños por ahí, esta temporada, visitando el campo de fútbol, todas las instalaciones. Otra cosa que hemos iniciado este año y de la cual hablaremos un poco más adelante es la coordinación de la estatua de Nando Yosu. Y bueno, estamos en ello. Luego os presentaremos un libro, os hablará Raúl sobre ello. Y al hilo de esto comentar, os comentamos ya que el día 4 de mayo, o sea el jueves que viene, presentaremos el libro que escribió Raúl. Y también presentaremos la estatua de Nando Yosu ya. Entonces serán el Palacio de Exposiciones y ahí haremos la presentación del libro y la presentación de la estatua. Dentro de los proyectos que tenemos para el año que viene, estamos en conversaciones con Valdecilla, con la gerencia de Valdecilla. Ya hemos hablado dos o tres ocasiones. Y vamos a iniciar dos proyectos. Uno, customizar, sobre todo el área de pediatría del hospital, las urgencias y varias zonas del área de pediatría, customizar con temas del Racing, con unos superhéroes, por llamarlo de alguna manera, del Racing y demás. Pero estamos en, es un proyecto que tenemos, que ya os iremos anunciando más adelante. Y luego otro que realizaremos dentro de poco, que es el que toda la plantilla y cuerpo técnico y demás integrantes del Racing, vamos a hacernos donantes de órganos. No lo sé allá, vamos, yo lo sé hace ya años, pero la plantilla se va a hacer donantes de órganos y dentro de poco, pues, vendrán los responsables de Valdecilla para hacer los carnes a cada uno y demás. Otro proyecto que tenemos es, proyecto que casi seguro que le llamaremos Inclusive Fútbol, o sea, Inclusión Fútbol, Fútbol Inclusión, que queremos coger a unos 15 niños aproximadamente, la primera propuesta, unos 15 niños con problemas con minusvalías, bien deficiencias físicas, bien deficiencias mentales, y traerlos a entrenar un día a la semana con nuestros técnicos de aquí, con nuestros entrenadores de la Levín, del Infantil, veremos. Y un día al mes que esos chicos con los nuestros jueguen un partido mezclados y demás, ¿no?, para que desarrollar y potenciar un poco, que es un poco bueno para todos, ¿no?, para estos chavales, por supuesto, y también para nuestros chicos y los padres de nuestros chicos, que se den cuenta también lo que es esto, lo que es el fútbol, lo que es un poco la unión entre el fútbol y toda la demás sociedad, ¿no?, o sea, que no solo es lo que ocurre en la albericia, sino que hay mucho fuera de la albericia, que hay muchos valores que el Racing tiene que aumentar, y uno, yo creo que de esa manera los chicos y los padres de los chicos se van a concienciar mucho de la suerte que tienen nuestros chicos de jugar aquí, ¿no?, comentar, Rodolfo, que se han presentado las cuentas, se han aprobado las cuentas, el otro día hemos aprobado las cuentas de la Fundación, que las vamos a publicar en la página web, en la página web del Racing, dentro de la Fundación, habrá la ley de transparencia, y ahí vamos a colgar las cuentas de este año. Lo primero es que la Fundación, podemos estar orgullosos que al día de hoy es una entidad que al margen de dar empleo, el año pasado la media plantilla fueron 4 a 63 personas, estamos al corriente en el cumplimiento de todas nuestras obligaciones sociales, nuestras obligaciones financieras, todas nuestras obligaciones laborales, tributarias, etcétera, etcétera. Rendimos cuentas a nuestro propietarado, tenemos presentado nuestro plan de actuación aprobado en diciembre de pasado 2016, y está ya a la vez aprobado por nuestro propietarado. Este libro, que bueno, voy a hablar un poco de él, tiene un carácter íntegramente benéfico para el proyecto de la estatua del monumento a Nando Yosu, que la Fundación está impulsando, porque la idea no es estrictamente de la Fundación, la idea del monumento a Nando Yosu surgió, y fue una cosa muy curiosa, porque no surgió de una sola persona ni de un solo organismo, surgió de varios que nos unimos, ¿no? Y en ellos está la APR, la Asociación de Peñas Racinguistas, Aupa, el mismo club, la Fundación, y la Asociación de Exjugadores, creo que no me dejo nada. Todos ellos hemos formado una plataforma, que nos estamos reuniendo periódicamente, con la asistencia también de los familiares de Nando Yosu, Fernando Trío también colabora en esta plataforma, ¿no? Una de las ideas que hemos tenido para intentar potenciar esta recaudación, además de la página web que todos conocéis, y eternonando.com, y unos folletos que hemos editado, es la edición de este libro, La rebelión contra el olvido, son 56 artículos, están divididos en 11 temas, es muy curioso que sean 11 precisamente, porque 11, bueno, es como si fuera una alineación, y en cada tema hay 5 artículos, son 55, más uno que es la introducción, ya os digo que el objetivo principal es, íntegramente recaudar fondos para la estatua de Nando Yosu. Sabéis que hay tres proyectos para la estatua, y dentro de poco tiempo, bueno, el día 4, ya os vamos a informar de cuál es la que vamos a elegir. Entonces, también os quiero informar que la presentación de este libro al racinguismo, porque esto es un adelanto para presentaros a vosotros, será el jueves, día 4, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, a las 20 horas. Es importante agradecer a la Federación Cantadora de Fútbol el tema de los campos, que, bueno, las obras se concluirán dentro de recientemente, y bueno, agradecer, por supuesto, a la Federación la colaboración que ha tenido con nosotros para facilitar todo este trabajo de la Fundación con los chavales. Gracias. 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 Gracias.